La noche avanza y ahora Yeah Otro recuerdo, uno más Para tu colección De mi producciones Y en escenario con todo el amor para ti Somos los Devis De Perú Escúchalo Perdóname mi amor Con el daño que te hice Perdóname mujer Porque te has sido infiel No sufre valorar A mi mujer que ha tenido A tu alegrado Porque yo fui así Un perfecto canalla Que te hizo mucho daño Porque no al proceder Me has traído orgullo Me sabe de sufrir Hoy te has marcado Por eso dame otra oportunidad Para poder enmendar mi error Y con tus besos secaré Lágrimas que el amor me ha derramado No Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque sin ti No puedo vivir Te extraño tanto mis hijos Tú me haces falta Vuelve Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque sin ti No puedo vivir Te extraño tanto mis hijos Tú me haces falta Vuelve Mi amor Vuelve 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 Te necesito Mujer Tanto que no son iguales Si tú no estás Y las palmas Con las palmas Las palmas Las palmas Se ríen Esa noche Disfruta De la mejor pieza Perdóname mi amor Por el daño que te hice Perdóname mujer Porque te hiciste infiel Pasó al valorar Como mujer que he tenido Tu anhelado Porque yo fui así Un perfecto canalla Te hice mucho daño Con él al proceder Te has cumplido orgullo Pasada de sufrido Te has marcado Por eso dame otra oportunidad Para poder enmendar mi error Y con eso secaré Las lágrimas que por mí has derramado Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque sin ti No puedo vivir Te extraño tan planicitos Tú me haces falta Vuelve Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque sin ti No puedo vivir Te extraño tan planicitos Tú me haces falta Vuelve Mi amor Vuelve mi amor Te necesito mujer TV Producciones Esa noche Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque sin ti No puedo vivir Te extraño tanto a mis hijos Tú me haces falta Vuelve Mi amor Salud Salud Para ti Somos los deles del Perú Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú estás bailando Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú eres soltera Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú eres soltera Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú eres soltera Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si tú eres soltera Mómpelo, mómpelo ¿Qué saludo? Mómpelo, mómpelo ¿Cómo lo haces? Mómpelo, mómpelo ¿Qué saludo? Mómpelo, mómpelo A todas las mujeres que les gusta el vacilón Y todos los varones que no se quedan atrás Agarran su pareja y se ponen a bailar